Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Rombo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer quién dirigirá el Deportivo Cali en 2024. América de Cali, prepara un bombazo para los próximos días. Estos jugadores se van del Deportes Tolima, en donde jugará Diego Novoa y así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Rombo. Bienvenidos. Deportes Tolima fue uno de los equipos más llamativos en este 2023 y estuvo cerca de ser finalista del segundo semestre luego de la llegada de David González. Sin embargo, el conjunto de Ibagué no quedó conforme por no haber pasado la gran final, siendo uno de los favoritos y el equipo ya estaría pensando en salidas de varios jugadores del plantel actual como son Cristian Vargas, Carlos Esparragosa, Juan Guillermo Arboleda y Estefán Marango. La salida de estos jugadores se daría por la poca actuación que tuvieron durante el año, adicionando también que ya hay varias posiciones sobrepobladas. Estos son los cambios que tiene el fútbol profesional colombiano para el año 2024. Este martes hubo asamblea en la Di Mayor con los presidentes de los 36 equipos del FPC. Se evaluaron las propuestas pensando en el formato del fútbol colombiano para la temporada 2024 y se tomaron decisiones pensando en lo que se viene. Hay un leve cambio en la Liga Betplay y también una decisión que nos gustó mucho en relación a la Copa. Una de las propuestas que había tomado fuerza en las últimas semanas es volver a definir los campeonatos con las llaves de playoff. Sin embargo, no se aprobó el cambio y todo se quedará con cuadrangulares finales para los próximos dos semestres. Lo único que se modificará es que no habrá fecha de clásicos, por lo que solo serán 19 partidos en el todos contra todos. El campeonato del próximo año comenzará el fin de semana del 20 de enero y la intención es acabar el campeonato antes de que comience la Copa América 2024. Habrá que esperar para conocer el cronograma oficial de competencia y ver en qué fechas el fútbol colombiano tendrá una nueva final. Por otro lado, se dio a conocer una decisión que no ha gustado mucho en las hinchadas. A partir del próximo año, la tabla de reclasificación entregará dos cupos a la fase 2 de la Copa Libertadores. Entre tanto, el campeón de la Copa Betplay solo tendrá un cupo a la Copa Sudamericana. Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano. Cúcuta negocia con América de Cali la sesión de David Contreras. El joven lateral de los escarratas tiene la posibilidad de seguir en el motilón para el 2024. Tanto el jugador como el equipo están contentos con el rendimiento de Contreras, por lo que los diálogos van por buen camino y se podría confirmar en los próximos días. Jean Colorado tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador del Bucaramanga. El volante que estuvo a préstamo en Unión Magdalena llegará cedido desde Cortuloa para el próximo año. Enrique Sergi está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Jaguares. El centrocampista tiene un acuerdo verbal con el club. El jugador el día de ayer viajó a Montería para realizarse los exámenes médicos y de no ocurrir nada extraño, firmará su nuevo contrato. Nelson de Osa está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Pachuca. El Will acordó con los mexicanos la venta del volante. El equipo mexicano compró el 70% de los derechos del jugador, mientras que el cuadro pita se guardará el 30% en caso de una futura venta. Todo está adelantado para que Bernardo Espinosa, uno de los capitanes del Girona, se convierta en nuevo jugador de Atlético Nacional. Primero que no, ahora que sí. ¿Se queda o no se queda Jaime de la Pava en Deportivo Cali? El año 2023 del Deportivo Cali fue del infierno al cielo en cuestión de meses. El conjunto azucarero inició el año con la incógnita de poder cerrar el año operativo y muchas deudas, y lo terminó con una clasificación a cuadrangulares a pesar del fracaso dentro de los mismos. Ahora, pensando en lo que será su 2024, el Cali quiere hacer grandes cambios y el banquillo del entrenador sería uno de ellos. El Cali pensaba en tener un nuevo DT para inicios del 2024. Mucho se habló de la opción de Hernán Torres e incluso se llevó a vincular nombres como los de Luis Fernando Suárez. Esto va en la línea de la reconstrucción que llevan a cabo los nuevos fichajes y entendiendo desde la directiva que de la Pava no sería el DT ideal. Sin embargo, para sorpresa de todos, parece que el hombre de 56 años se quedaría con las riendas del banquillo azucarero. Aunque Guido Jaramillo y los demás directivos le querían sacar, esto no sería posible, pues a Jaime de la Pava le queda contrato hasta mitad del siguiente año y si lo quieren sacar deberán pagarle una indemnización, la cual el club no podría permitirse pagarse en este año. Por ahora todo indica que Jaime de la Pava seguirá siendo el técnico del cuadro verde y blanco. El próximo viernes habrá una reunión, ahí veremos si los directivos vuelven a cambiar de parecer. Estos son los primeros cuatro refuerzos que representará el Deportivo Cali en los próximos días. Aunque la novela con el tema de Jaime de la Pava apenas comienza, el cuadro azucarero ya ha empezado a buscar refuerzos de cara al siguiente semestre. Esta semana quedarían definidos los primeros cuatro jugadores que se vestirán con la camiseta del Deportivo Cali para el año entrante. Jonathan Marulanda, Javier Reina, Alex Mejía y el delantero Lautaro Villegas estarían esta semana en la ciudad de Cali para presentar los exámenes médicos. Y de no ocurrir nada extraño, firmerán sus respectivos contratos y serán los primeros anuncios de refuerzos del equipo Vallecaucano. Diego Novoa ya no sigue en América, pero este será su nuevo equipo. Días atrás, América de Cali confirmó la salida de Diego Novoa de América de Cali, a pesar de que aún le quedaban meses por cumplir en su contrato. No obstante, el día de hoy llegó una noticia que sorprendió a todo el mundo, y es que Novoa será el nuevo arquero de millonarios tras la salida de Juanito Moreno. El ex América firmará un contrato hasta diciembre del 2024. Este es el bombazo que prepara América para los próximos días. Días atrás, América de Cali confirmó la salida del arquero Diego Novoa, por lo que traer un arquero de jerarquía y que le haga competencia a Soto es la prioridad. Durante los últimos días hemos venido mencionando la posibilidad de que Joel Ratedol regrese al cuadro Escarlata, pues hoy eso se ha hecho realidad. El arquero venezolano, quien quiere volver a tener más minutos y poder ser tenido en cuenta en su selección nacional, ha llegado a un acuerdo económico con América de Cali. El jugador está ultimando detalles para desvincularse de su equipo en Grecia y llegar a Santiago de Cali en los próximos días, así que América anunciará a través de sus redes sociales la llegada de Joel Ratedol a las toldas Escarlatas en los próximos días. ¿Te gusta la llegada de Ratedol a América de Cali? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Otro ídolo de Atlético Nacional sería el refuerzo estrella de América de Cali. Daniel Bocanegra dejó un grato recuerdo en el fútbol colombiano tras vestir la camiseta de Atlético Nacional entre el 2003 y 2020. Su actual equipo es Nacional de Uruguay. En este último está cerca de terminar su contrato, por lo que queda abierta la posibilidad de regresar a Colombia. Y aunque tiene varios equipos interesados, el equipo con el que tiene diálogos adelantados es América de Cali. ¿Les gustaría ver al ídolo de Nacional vestido de rojo? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.